Creo que la respuesta de Emiliano García Page, denunciándonos ante la Junta Electoral, demuestra una cosa muy clara. Que tienen algún tipo de complejo con sus propios principios y con sus propios valores. Yo creo que un socialista de corazón, un socialista socialista de verdad, no se inmuta porque otro cuestione sus valores. Creo que es sintomático y creo que demuestra nerviosismo, creo que demuestra un cierto acomplejamiento. Pero es que el PSOE ya nos tiene acostumbrados a esto. Creo que en el PSOE habitan socialistas de corazón, como lo era mi padre, que ha sido socialista y ha votado Partido Socialista toda la vida, pero no votaría nunca a Emiliano García Page y hay otra gente que se cree el socialismo de verdad. Insisto, si no estuvieran acomplejados, si no tuvieran dudas sobre sus propios principios y valores, creo que esta denuncia no hubiera llegado nunca.